...siendo las 12 del día con 25 minutos, damos inicio a esta novena sesión ordinaria de Comisión de Vivienda y Construcción del Parlamento Nacional del Perú, con la asistencia de los congresistas Humberto Lai, Ramón Kobachigawa, Víctor Grandes, Eulogio Romero, congresista Roberto Angulo, congresista Emiliano Apasa y congresista Víctor Crisólogo. Si nadie hace observaciones, damos por aprobada el acta de la octava sesión ordinaria realizada la semana pasada. Si no hay observaciones, aprobada por unanimidad. El despacho, conforme aparece de los documentos remitidos a las oficinas de los señores del parlamentarios. Hay documentos recibidos, remitidos y proyectos de ley que se detallan en la documentación remitida. Pueden pedir la documentación pertinente si es de vuestro interés. Informe, si hay algún parlamentario que quisiera realizar algún informe en la comisión. Pedidos, algún pedido que realizar los distinguidos parlamentarios. Orden del día. Comenzaremos por el primer punto y pongo, se hace presente también el congresista Carlos Bruce, vicepresidente de la comisión, que está trabajando en la comisión de economía también. Y pido autorización más bien con el acuerdo de la comisión, si no tiene ningún inconveniente, dado la importancia del asunto explicado por el Ministro de Vivienda la semana anterior. Hemos hecho la ampliación de la agenda para el día de hoy, con el dictamen recaído en el proyecto de ley 3943-2014-PE, que propone declarar en emergencia y de necesidad pública la reubicación de la población de la zona baja de Belén, afectada por las constantes inundaciones producidas por el río Italia en el departamento de Loreto. Si no hay ninguna oposición, con la venia de los señores parlamentarios, ampliamos la agenda de esta sesión con el referido tema. Al voto, aprobado por unanimidad, sin ninguna oposición. Entonces, comenzaremos con este tema, que creo que ha sido escuchado como punto uno por los distinguidos señores parlamentarios. Creo que es una obra muy importante para Loreto, porque pobladores que están viviendo en una situación muy difícil, en todo sentido, en la parte baja de la ciudad de Iquitos, en el río Italia, adolecen pues de servicios básicos, de vivienda, de condiciones higiénicas. Hemos consultado con sus parlamentarios, especialmente con el consultor Víctor Grandes. Hemos hecho algunas llamadas, señores parlamentarios, a los dirigentes de estas poblaciones y ellos muestran su conformidad. Yo me he comprometido a ir al lugar a dar la explicación correspondiente y a ver qué cosas más se puede proponer antes de aprobarlo definitivamente el proyecto en el pleno del Congreso. Entonces, hay opinión favorable, me indica el secretario técnico del gobierno regional, del municipio provincial y distrital de este lugar. De tal manera que si no hay oposición, yo quisiera… hay parlamentarios que vienen de la Comisión de Economía, si es algo muy puntual, los congresistas, Roberto Angulo y el congresista Reategui. Sí, sí, presidente, nada más que parlamentarios que estuvimos en la Comisión de Economía… Conforme, como están viniendo a votar, el congresista Reategui también está viniendo para votar este importante tema. Congresista Angulo, le pedimos por esa razón su participación. Gracias. Estuve viendo un proyecto, un programa de trabajo del Ministerio de la Mujer con la asistencia de una organización internacional, que me parece que depende de la ONU, que se refiere al hacinamiento. Ellos están trabajando en algunos poblados, en este caso me parece que están trabajando también en el Agustino. Y se dice que el hacinamiento está provocando agresión sexual, porque la gente vive en lugares muy pequeños y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Ministerio? Está tratando de poner paredes de triple A, poniendo camas, etcétera, etcétera, para que se separe y se pueda en cierta forma vivir y que no exista esta promiscuidad entre familiares, padres, primos, sobrinos, tíos y todo el mundo viviendo en un mismo lugar y casi en una misma cama. Esto es lo que está haciendo precisamente este proyecto, porque en una casa de 40 metros, indudablemente va a haber hacinamiento. Porque si hablamos de una sala, hablamos de un comedor, hablamos de cocina, hablamos de baño, junto con baño también el dormitorio, ¿de qué tamaño va a ser el dormitorio? Entonces, no es posible que si el Ministerio de la Mujer está trabajando en un sentido, en un sentido, el Ministerio de Vivienda esté trabajando en un sentido contrario. Eso es lo que no entiendo mucho del tema. Por otro lado, estuve viendo algunas imágenes, y eso lo debe saber el congresista Víctor Grandes y también el congresista Rolando Arratti, que son de la selva. ¿Cómo bien en la selva? No digo los pueblos de tipo Tarapoto, Urimaguas, sino en las zonas selváticas. O sea, ¿cómo le vamos a poner cemento? ¿Le vamos a poner asfalto? ¿Le vamos a poner veredas? Si se van a gastar 172 millones de soles, y los cuales solamente 56 millones de soles van a ser para las habitaciones. Unas habitaciones mal hechas, muy pequeñas. Entonces, creo que debería reformularse este proyecto, o por lo menos el proyecto arquitectónico, porque me parece que no obedece los cánones de urbanidad. El congresista Rolando Arratti me pide una interrupción, señor. Congresista Arratti, interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Roberto Angulo. Todos los programas que se hizo de vivienda en la parte de la Amazonía peruana cometieron un gran error, y que se han hecho cajas de fósforo. Y estas cajas de fósforo son casi imposibles de poder vivir, dadas las altas temperaturas que existen en la zona. Por lo tanto, en la Amazonía peruana, tienes que tener techos mínimos de 3 metros de altura, mínimo de altura. De lo contrario, no es posible tener una vida digna en una caja de fósforos, como han hecho varios programas, y que han fracasado la mayoría de estos programas de vivienda. Entonces, techo propio, una serie de cosas, que se casan tan pequeñitas, que al final realmente no resulta una solución al problema de vivienda. Por eso, siguen las invasiones, siguen una serie de detalles. Y la gente, ¿qué es lo que hace? Simplemente pone en zonas del llano amazónico, simplemente te ponen palma en el techo. Y esta palma sí es una… favorece realmente a que las altas temperaturas, al menos en la casa, hay una frescura. Yo creo que incluso sería mucho más barato hacerles una casa quincha, alta y con palma, pero tiene otros detalles, ¿no? La gente está acostumbrado en el llano y también en parte de la selva a tener huertas. Acá no sé si lo tendrán. Pero igual este proyecto es bueno, hay que aprobar. Entonces, es una iniciativa que hay que aprobar y a la final tenemos que salir de esto. Gracias, Congresista Angulo y gracias, Presidente. Se le pide una segunda interrupción, Congresista Bruce. Sí, con todo gusto, Congresista Bruce. Yo solamente quería decir que apoyo el proyecto, me parece excelente el proyecto, porque ellos están en una zona realmente de peligro, ¿no? Y seguro con peligro de enfermedades y todo el resto. O sea, está bien, me parece, pero sería conveniente a mi entender que debería, el Ministerio de Vivienda, debería de mejorar el aspecto arquitectónico. Señor Congresista, Carlos Bruce. Congresista Bruce. Gracias, gracias, Presidente Angulo. Lo que dice Congresista, en realidad es cierto. En los primeros programas de techo propio se cometió el error de la altura de los techos y supongo que el Ministerio de Vivienda aprenderá de esos errores y tendrá alturas de techo de 3 a 3 metros y medio mínimo para permitir circulación de aire y que no se genere calor. Pero perfectamente se pueden hacer techos altos dentro de 40 metros cuadrados. Una habitación son 9 metros cuadrados. Es un 3 por 3, es una habitación. Dos habitaciones no son 18 metros cuadrados. Quedan 22 metros cuadrados para área social. No nos olvidemos que hay gente de extrema pobreza. Gente a la cual además le van a regalar la casa. Y casa que tiene la propiedad de tener más terreno adjunto para poder ampliarla en la medida que la persona progresa. Entonces, con la experiencia que supongo el Ministerio de Vivienda ya adquirió de hacer techos altos dentro de 40 metros cuadrados, perfectamente se puede hacer unas casas dignas y de coros. No nos olvidemos que ahora estas casas van a tener sistema de sanidad, es decir, agua y desagüe en las viviendas. Ya no van a tener que bajar un balde al río y subir agua contaminada, sino van a tener agua potable y van a tener un sistema de saneamiento donde se va a procesar los desagües para ya no seguir contaminando. Es decir, el avance en la calidad de vida de la gente es inmenso. Nadie les va a ofrecer. De vivir en chozas, que es lo que vivían, choza de madera, nadie puede saltar de eso a un departamento de 100 metros cuadrados. Eso no se puede. Creo que el avance que está teniendo es bastante sustantivo. Por otro lado, el tema de la sanidad es muy importante, que tengan agua potable en sus casas, en los caños. Es un cambio sustancial. Y además, concuerdo que si la familia crece, van a necesitar crecer la casa. Y el proyecto tiene previsto terreno adjunto para que ellos puedan seguir creciendo en la medida que se lo organizan. Así que me parece un buen proyecto que hay que apoyar. Y por supuesto, si el Ministerio de Vivienda vuelve a cometerle error, será nuestra responsabilidad venir aquí y pedirle la renuncia al Ministro. Porque ya, habiendo tenido la experiencia anterior, y se vuelve a cometer los mismos errores, ya es un problema ejecutivo, ya no es un problema legislativo. El proyecto es bueno, me parece que hay que apoyarlo de todas maneras. Pero decir que vamos a gastar 120 millones de soles solamente en habilitación y 50 millones en casa, ¿por qué no hacemos al contrario? 50 millones en habilitación y 120 millones en casa. O sea, el dinero está, hay dinero, hay espacio. ¿Por qué se va a sembrar cemento? Eso es lo que no entiendo. En la selva, sembrar cemento. Con ese calor, ¿se imagina usted lo que significa el cemento? Yo he vivido cerca de 8, 9 años en la selva de Bolivia, y sé lo que significa el calor. Temperaturas de 35, 40 grados a veces. Y lo mejor es, hay casas de quincha, casas grandes, como hacían los españoles en la época de la colonia. Entonces, creo que habría que reformular el proyecto arquitectónico para darles una buena forma, una buena y elevada calidad de vida a estos pobladores. Son pobres, indudablemente, pero podemos darle un salto cuantitativo y cualitativo mucho más que lo que tienen ahora. Gracias, señor presidente. Sí, muchas gracias, congresista Angulo. Me piden la palabra del congresista Amado Romero, congresista grande, congresista ley. Hacemos constar que el congresista Hacha también está, y el congresista Pasa. Están presentes también el congresista Hacha en esta sesión y el congresista Acuña. El congresista Pasa, o perdón, el congresista Amado Romero. Gracias, presidente. También saludar a los colegas congresistas y a su presencia. Bueno, quienes conocemos el barrio de Belén, en Iquitos, hemos podido observar que viven en condiciones muchas veces infrahumanas y expuestas a una mala calidad de vida, porque están expuestos a la malaria, a la humedad, a inundaciones grandes también, donde incluso llegan palizadas y pueden llevar hasta las viviendas. Y esto es natural y se da en las partes bajas de la Amazonía. La decisión que ha tomado el Ministerio de Vivienda me parece muy importante de poder reubicar a estas personas. Pero estas reubicaciones, por ejemplo, se dieron en una oportunidad en Puerto Maldonado. Y lo menciono porque no quisiera que suceda lo que ha sucedido allá. No quisiera que pase en Belén lo que ha sucedido en Puerto Maldonado. Que de Pueblo Viejo han reubicado a una zona denominada a un asentamiento humano, donde le han hecho una construcción, le han dado terreno, pero finalmente estos señores han vendido nuevamente ese terreno, esa construcción y han regresado nuevamente a seguir habitando en la parte baja, en Pueblo Viejo. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber un compromiso serio también de la población, de reubicarse y que gocen de una mejor calidad de vida. Ahora, hacer con los recursos que hay en la Amazonía, como son las maderas, las quinchas, etcétera, etcétera, optar por el cemento, yo creo que es algo relativo, porque también hay que ver la duración en el tiempo y cómo las maderas se polillan y una serie también de malezas los atacan. Entonces, que se tomen las mejores decisiones técnicas, pero que el proyecto es importante y hay que apoyarlo, obviamente que sí, porque va a mejorar la calidad de vida de la población de Belén. Muchas gracias. Gracias, congresista Romero, congresista Grandes. Gracias, gracias, presidente. Con tu apoyo, congresista Carlos Bros. Presidente, por su intermedio, saludar a todos los colegas. Este es un proyecto muy importantísimo que se va a llevar a cabo en la zona baja de Belén. Casualmente es una zona baja, pues muy humilde, las casas son muy precarias, todas están construidas en alto y algunas sobre madera flotante, cuando viene la creciente, ellos se elevan. Pero las casas en sí, presidente, son demasiado pequeñas ahí, pero de material rústico, que amortigua en la calor. Por eso siempre habido, a veces, incendios, que se han quemado, por ejemplo, casi 86 familias hace un año y pico, si hasta ahorita no se le ha construido su casa. Y también ha habido un proyecto ahí de Belén Sostenible, donde el ministro ha venido y ha explicado los problemas que ha habido con Belén Sostenible y por lo tanto, este proyecto de la reubicación, pues anula ya el proyecto de Belén Sostenible. Para mí, la gran importancia de este proyecto es, para conocimiento también del congresista Amado, de que explicaba de que se le han trasladado a algunos, esa experiencia hemos tenido, nosotros también en ciertas reubicaciones que hemos tenido, y han vuelto a regresar vendiendo los lotes, vendiendo las casas. Pero este proyecto contempla casualmente los 174 millones, ¿por qué? Porque se va a hacer una construcción para reubicarles y luego, después de la reubicación, en esa parte que queda libre, se va a construir el boulevard de Belén, el malecón, el boulevard de Belén. Entonces, en ese sentido, ya no se va a permitir que regresen ellos. Ahora no sabemos el lugar exactamente donde van a ser reubicados, y por eso yo también decía de que esto también tiene que ir de paralelo o de la mano o engranado con la construcción del mercado de Belén. ¿Por qué? Porque esta zona baja es una extensión del mercado de Belén y hay modos viviendos que trabajan ahí estos señores, ahí dentro del mercado de Belén, por eso era mi preocupación. Y en ese tema también nos ha explicado el ministro, de que están viendo ya articulando con Proinversión para que contemple también la construcción del mercado. Esos son dos o tres puntos importantísimos que habría que recalcar para que este proyecto se cristalice con la aprobación de todos los miembros acá presentes y que sea por una medida presente para de una vez darle todas las herramientas al Ejecutivo para que hagan esta obra tan importante en nuestra región y el compromiso, este presidente, de mi persona, de que si es posible he estado coordinando ya con algunos dirigentes de Belén que podrían venir esta próxima semana acá o nosotros ir allá a Iquitos, a la zona baja de Belén y hacer las reuniones pertinentes. No hay ningún problema. Gracias, presidente. Gracias, congresista Grande. El congresista Humberto Olay. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que son importantes todos los aportes que están haciendo los miembros de la comisión sobre los detalles, características, de las viviendas, todo ello, pero en realidad el proyecto de ley solamente indica la emergencia y necesidad pública de la reubicación. Punto. Nosotros no podemos como comisión y como congreso entrar al detalle del proyecto en sí, el costo, lo que se va a invertir nada más, ¿no? Ahora sí, yo creo que sería interesante cada uno exponga al ministro, al ministerio, las sugerencias, las observaciones para que ellos vean. Entonces, tengan en cuenta aspectos técnicos, aspectos de altura y todo ello, pero lo que tenemos que aprobar es simplemente la reubicación y creo que eso es, todos estamos de acuerdo y creo que deberíamos ir al voto ya porque de lo contrario no nos sirve, no nos sirve esta discusión. Gracias, congresista Lai. Nos han pedido el uso de la palabra y yo le pido precisión dada a la idea. Le importan el congresista Hacha, el congresista Acuña, el congresista Leónía Guayama. Ah, perdón, el congresista Pasa, me había pedido antes el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Justamente, acá estamos viendo las obras públicas de ejecutarse, lo que el ministerio propone es la captación, esa es la primera planta, captación y planta de tratamiento del agua potable, eso es importantísimo, donde va a haber en esa reubicación. También va a haber redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado. También va a tener planta de tratamiento de desagüe, también va a tener redes y conexiones domiciliarias de electrificación, acceso de pistas, veredas, áreas de estacionamiento, parques y jardines, también va a tener centros de salud, centros educativos, comisaría, mercado de abastos. Entonces, también la remodelación y conformación de la ribera existente, o sea, del lugar que van a retirar. Señor presidente, acá las cosas claras están de la propuesta del ministro, del Ministerio de Vivienda, entonces nosotros ya no podemos estar dilatando más tiempo, como dice el congresista Víctor Grandas, sería bueno visitar también a Belén, ver el lugar, de reubicación, todo, y tener reunión con la gente y tener contacto directo. Muchísimas gracias, señor presidente. Congresista, pasa. Gracias, presidente. Un saludo a los colegas. Presidente, yo creo que aparte de todo esto, lo que hayan indicado los colegas, el proyecto también aborda sobre la recuperación del boulevard, del malecón, o sea, ahí está un tema también. Yo creo que todos se han vertido y más bien yo sería de la idea de que yo creo que con la experiencia de todos nosotros, unos mucho más, yo creo que el congresista Carlos Bruso ha sido ministro de Vivienda, conoce el sector y sería muy bueno inclusive hacer un acuerdo aquí en la comisión y hacer algunos alcances al Ejecutivo para que considere en la reglamentación todo para que no tenga mayores problemas. Gracias. Congresista Guayama, había pedido la palabra. Sí, presidente, gracias. En términos de los colegas congresistas, sí. Bien, coincidimos con todos de la importancia de este proyecto y el ministro estuvo en la sesión pasada informándonos los alcances del proyecto, los beneficios del proyecto, la posibilidad de poder trasladar, reubicar a más de 2.600 familias vulnerables en la zona baja de Belén y yo creo que esa es la misión que tiene el ministerio, trabajar por la gente más vulnerable. Ya las especificaciones técnicas lo ha dicho el ministro, no se puede dar el lugar donde va a ser porque el motivo lo dijo el ministro también, sino pues al día siguiente estaríamos invadidos del terreno y alrededor y el costo también subiría, eso lo sabemos todos. Entonces, yo creo que el presidente nadie creo que está en contra de este proyecto y más bien pedimos votación de una vez para que se apruebe, si hay alguna modificación, algún alcance, pues en el transcurso del pleno del Congreso se puede hacer. Gracias. Muchas gracias, colegas congresistas. Entonces, ponemos a votación el proyecto de ley contenido en el dictamen 3943-2014-PE que propone creer en emergencia y necesidad pública la reubicación de la población de la zona baja de Belén afectada por las constantes inundaciones producidas por el río Utaya en el departamento de los retos. Itaya, Itaya, Río Itaya. Los que están a favor sirvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad el proyecto y agradecemos la presencia de los señores congresistas. Vamos a... Tenemos dos pequeños proyectos más distinguidos, colegas, que son de interés regional. El primero es también otro similar. Claro que no hay inversión de parte del Estado como en este caso. Es el proyecto del dictamen recaído en... Perdón, el dictamen recaído en el proyecto 2743-2013-SR que propone declarar de interés y necesidad pública la ampliación y mejoramiento del agua potable y alcantarillado del proyecto especial Ciudad Pachacute en el distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao. Es un proyecto declarativo. Si no hay intervenciones al voto, los que están de acuerdo con declarar de necesidad y utilidad pública el mejoramiento del sistema de agua potable en Ventanilla, proyecto de ley 2743-2013 aprobado por unanimidad. Y el último tema, distinguidos colegas, también el proyecto de ley 2926-2013 cuyo dictamen propone declarar de necesidad pública el mejoramiento y construcción del sistema de tratamiento y disposición final de aguas servidas de Chimbote, provincia de Santa en Ancash. Los que están de acuerdo, sírvanse levantar la mano. aprobado por unanimidad. Pero que no ya Werner Guevara, presidente, porque es obra está... ¿Congresista grande nos decía? Sí, porque este tema de construcción del sistema de agua de tratamientos de aguas servidas de Chimbote, Santa y Ancash, por ejemplo, han sido licitados en Iquitos también, que ha costado, ha empezado una obra con 421 millones el agua de tratamiento y el alcantarillado de Iquitos y ahorita está costando más de 800 millones de soles y hasta el día de hoy no está funcionando. Eso yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado con estas empresas que han venido prácticamente solamente a llevarse la plata de todos los peruanos. Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado, presidente, y estas empresas ligadas a el señor Werner Guevara que también se supone que ha estado ahí orellana también, presidente, que se está investigando, vamos a hacer llegar la documentación también a esa comisión para que vaya a investigar. Yo creo que con la experiencia que hay ya los alcaldes y presidentes regionales tienen que hacer las cosas bien, pero sin embargo acá habrá los mecanismos de fiscalización correspondientes. Me piden la palabra el congresista Crisólogo y el congresista Guayama. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, este proyecto ha sido presentado por mi persona y es porque es de necesidad urgente para Chimbote. Es un proyecto declarativo porque tenemos todas las aguas servidas que están yendo a la bahía y ya tenemos dos metros en esa bahía de contaminación y el agua está ya rebalsando esa bahía y dentro de poco va a llegar a la ciudad por lo menos es un proyecto para que en el futuro pueda la inversión privada pues hacer algo por este puerto que ya se está inundando y tenemos la contaminación tanto de las fábricas con cerveras harineras y los residuos sólidos y hay una infección terrible también que podemos evitar muy tranquilamente. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Crisólogo, congresista Guayama. Sí, bueno, lo que habla el congresista grande es preocupante, ¿no? Entonces, yo creo que si había algunos indicios el congresista debe hacer la denuncia porque estos son temas aislados, ¿no? que tampoco por esto no se puede sacrificar a otras regiones otros proyectos importantes, esta iniciativa me parece importante el congresista Crisólogo, el gobierno ha emprendido un trabajo y a nivel nacional en esta dirección en la construcción del plan de tratamiento de aguas residuales que lo que necesita el país, ¿no? Entonces, en ese sentido está de acuerdo con la política del gobierno y tenemos que impulsar todo, ¿no? Desde el Congreso, el Ejecutivo, ¿no? Y si hay temitas aislados como lo que habla del congresista grandes que también ocurre en mi región con obras que están paralizadas y en todo el país también ocurren, tenemos que hacer las denuncias respectivas. Nada más. Gracias, congresista Guayama. Entonces, creo que ya votamos, se aprobó por unanimidad. Le pido de dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos de esta sesión, distinguidos colegas, aprobado por unanimidad. Les agradecemos su asistencia en esta sesión. Levantamos la misma haciendo las 13 horas con 54 minutos. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.